Para mí el deporte significa alegría, poder estar haciendo lo que me gusta, el aire libre, disfrutar de hacerlo con amigos. Como todo deporte se sacrifican muchas cosas, te perdés muchos eventos. Los valores del rugby son varios, se inculca mucho el compañerismo, el esfuerzo, solidaridad. Es un juego de contacto en el cual juega de muchos golpes y no se puede jugar a medias. La única forma de hacer las cosas bien es entrenando. El rival siempre se entrena de la misma forma que uno, así que hay que demostrar en la cancha quién es el mejor. Uno siempre quiere evitar lesiones y creo que una buena forma de evitarlas es estar siempre bien hidratado. Mi mayor virtud dentro de la cancha es la actitud. Por ahí no soy muy habilidoso, pero veo cada pelota como si fuese la última. Representar al país es lo máximo, es un momento único, siempre a uno lo emociona. Se puede ganar o perder, pero cuando uno deja todo se puede ir con la cabeza en alto. Bueno, Cali, estás aquí en Córdoba presentando la edición número 30 del Semino del Fin del Mundo. ¿Cuántos años y cuántas cosas habrán pasado, no? Muchas cosas, muchos cordobeses, muchas figuras de toda la Argentina, de esta pasión que nos une que es el rugby, en este caso el rugby del juego reducido. Y bueno, sí, es un orgullo para toda la gente de nuestro club estar próximos a estos 30 años. Cuando te pones a pensar para atrás, Cali, ¿cuántas grandes figuras pasaron, no? Por Ushuaia, por el Semino del Fin del Mundo, no? Sí, efectivamente, o sea, pasaron muchas personas que trascendieron muchísimo. El caso más emblemático, por decir así, es Agustín Pichot, que con 19 años fue acompañando un grupo de ex Pumas, como Chapa Branca, Perica Turrés, Lofreda, y bueno, ahí estaba él con sus 19 años y con el colorado Fuseli, y bueno, mirá a dónde llegó ese chico de 19 años. Cali, ¿va a tener algo distinto esta edición número 30? Me refiero al tema que vos contabas sobre los vínculos que se han ido generando entre los municipios de Córdoba, por ejemplo, de Ushuaia, que lo querés expandir en la Argentina. Mira, la idea nuestra, hemos llegado a la gente de la municipalidad de Ushuaia y al gobierno, le hemos contado de nuestra intención de que tomar el 7 del Fin del Mundo como un vínculo que colabore más todavía, y ahí nos dan la noticia de que ya hay un convenio firmado entre las dos ciudades para acercar y apoyarse mutuamente. Nosotros lo que pretendemos es que el 7 sea, no sé, un corredor turístico de toda la Argentina, de todos los grandes puntos turísticos que tiene la Argentina, con Salta, Córdoba, Ushuaia, Puerto Madryn, con las ballenas, o sea, realmente queremos, anhelamos llegar a lograr el famoso circuito federal de 7, como si fuera, no sé, el circuito mundial que juega los Pumas 7, bueno, que haya un circuito 7, que el juego reducido crezca y se expanda de esa manera. Sí, con el crecimiento que está teniendo el 7 también, ¿no? Exactamente, con los Juegos Olímpicos, con lo lindo que es, o sea, y cómo difunde para el afuera, o sea, es fácil que la familia se acerque un fin de semana a un torneo que dura un sábado y domingo y ve atletas desplazarse en esa cancha tan grande, 14 tipos, deleitando, digamos, técnica y desarrollo físico. Cali, también cuando uno ve la promoción del 7 del fin del mundo, está muy vinculado el turismo a lo que es Ushuaia, como paisaje con toda su naturaleza, creo que también es algo distintivo de ustedes, ¿no? Exactamente, vos ves que a todos lados donde vamos, llevamos folletos de, no únicamente de Ushuaia, sino de Tierra del Fuego, porque también está la zona norte de nuestra provincia, que es muy linda para la pesca, o sea, hay mil cosas que las tratamos de difundir, bueno, y andamos con los folletos para cualquier lugar. Hemos visitado ahora la tablada, acá en la U, bueno, en esta presentación, y constantemente estamos difundiendo nuestro lugar de, digamos, donde vivimos. La última que te hago, Cali, con el apoyo nada más ni nada menos que del presidente de la Unión Argentina, de Puma, de Puma Seven, creo que en realidad le dan también un toque de color de lo importante que es este Seven a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Mirá, yo creo que el Seven ha sido la vidriera que ha ido mostrando el desarrollo del rugby fueguino, al punto tal de que estamos, lo anunció ya Carlos Araujo, que existe una gran posibilidad de que se concrete en estos días, si es que no se ha concretado ya, no más que yo estoy desinformado, de que en febrero jueguen Argentina 15 con Brasil en Ushuaia. O sea, imagínate, eso es inédito. Yo fui en el 84, cuando salí acá de Córdoba a vivir a Ushuaia, y bueno, y había... realmente no se puede creer de tener ahí un equipo nacional de rugby en tierra, digamos, de fueguina. ¿Querés aprovechar, Cali, este momento como para poder, en cierta manera, brindar un poco más de información, algo que te gustaría agregar a lo que es el Seven del Fin del Mundo? Me gustaría que no únicamente vayan jugadores, sino gente que tenga la excusa para ir a un fin de semana largo a conocer Ushuaia, el Canal de Bigle, el Parque Nacional La Patalla, y aparte ver, como bien decía Facundo Soler y Luis Broca, el tradicional ya Seven del Fin del Mundo, gente que le apasiona esta disciplina, y probablemente con su familia, con su señora, o solos, pueden asistir a presenciarla. Al margen de que, por supuesto, invitamos a todos los jugadores de la ciudad de Córdoba, y donde se vea esta nota, a ir a Ushuaia. Realmente no se van a arrepentir, es un lugar muy lindo, y que tiene una mística muy particular, rodeado de montaña, con el Canal de Bigle, realmente es muy bueno. Bueno Cari, muchas gracias, ojalá que sea con mucha suerte, y que se puedan cumplir los objetivos, y seguir siendo vos el motor de este Seven tan tradicional de la Argentina. Muchas gracias, y bueno, muchas gracias a toda la gente que apoya esta iniciativa, en todos los lugares donde vamos.